Yo soy el hijo pródigo que vengo desde allá, de derrochar dinero en la gran ciudad. Mis padres me decían, hijo no te vayas, aquí lo tienes todo, calor, amor y paz. Hay que ver que tú sigues huevo muchacho, no te das cuenta que mi papá no quiere que eres como esclavo. Que Dios te perdone por estar juzgando a nuestro padre. Ya está bueno muchachos, ¿hasta cuándo van a seguir con esa peleadera? Mire que ustedes son hermanitos y además son hijos de Dios. Mira papá, no se da pena con el pastor, ¿qué va a decir? Un momento Luis, la Biblia dice en Marcos capítulo 10 versículo 7, que el hombre dejará a su padre y subirá a su mujer. Ay pastor, ya basta, usted también viene a predicarme lo que ya yo sé. La idea ya yo me la sé, le comienzo a fin. Hasta el mismo diablo, se sabe la Biblia completa. Caramba, caramba. Pájaro de mar por tierra, por fin te dejaron salir. Pero mírame al muchachito este. ¿Y qué vas a hacer tú con tanta plata? Con esta plata, te voy a comprar un avión si yo quiero. Ay budito, si tú me das disparos, yo te puedo ayudar. Pero me pones por adelantado. Epa, epa. ¿Qué tengo que hacer? Te voy a preparar unos baños bien buenos. Pero tú no me voy a apurar. Pero señor obispo, le repito, eso es una vil mentira. Yo voy a estar muy pendiente de ti. Esta conversación todavía no ha terminado. ¿Un hotel? ¿Y qué es eso? Ustedes que se hablan raro, ¿verdad? Ay, pero mírame a este beguerito que anda por ahí pagando solo. Ay, papá. Quieto, menor, que tú me atrasen. ¡Metirme el brazo, pues! ¡Metirme el brazo! ¡Vámonos, chállate! Papá, ¿hasta cuándo vas a seguir en el mundo negando a Dios? Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo, la autoridad de este pueblo, en mis planes no están andar con ustedes con una vida debajo de los brazos. Pero mi amor, por favor, no te pidas el nombre de nuestro matrimonio. Que busques de Dios, porque sin ni en nada somos. Ay, manito, ¿dónde saliste? Vengo de Apuré, capital Caracas. Ay, qué frente más lindo. Qué bolada, caballita, caballo. Eso, 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 eso. Ay, señor cura, no me digas las cosas que me ponen nerviosa. Recuerda que también soy hombre y de carne y hueso. Y tengo sentimientos. No he visto nada. Aparte de eso, se acaricia también. Y se ve estar. Y muchas cosas que me gustaría enseñarte. Ay, papalito.